¡Ahí le va mi compadre José Angulo! ¡Arriba, Guayma, Sonora! ¡Oiga! Estos versos que yo canto se los compuse un amigo Lleva por nombre José Angulo, que es su apellido Y el estado de Sonora, miro nacer a mi amigo Ahora es todo un hombre, es un gallito muy fino Reconocido lo tienen todititos sus amigos Porque José siempre ha sido elegido y de mucho estilo El Cargón Explorer, Negra Rina, es muy bien equipada Lo ven pasearse seguido, un día nació madrugada Por ese puerto de Guaymas, muy bonito una chulada Sus mujeres tan bonitas y su maleco también San Carlos de Nuevo Guaymas y las plaguitas también Mira a Mari y el estero, José se pasea por él Tomándose unas cervezas, escuchando unos corridos Lo acompañan dos hermanos, son sus más fieles amigos Ellos son Javier y Carlos, dos gallitos decididos Cuenta con su hijo querido, por cierto que su tocayo Lo quiere más que su vida, dice por nada le fallo Con mi esposa y amiguita Cecilia que yo amo tanto Cuenta con un gran amigo que sus hijos se le llaman En las duenas y en las malas, responde cuando lo llaman Puedo alegar o molido, su amistad y su palabra Saludo para mis padres, a los que yo quiero tanto Y también a mis hermanos y al lado que mi cuñado Y también para Martín, Dios lo tenga y a su lado Así es y así se da Ahí le doy un saludo para todos los que le va a poner Ay por ahí mi compa, tire por allá Mi compa, por allá mi compa Mi compa Lice por allá Allá del estado de León, Guanajuato Andale pues mi compa, también por allá de Badreguato, Sinaloa Mi compa para allá Pura Sierra, vámonos pues Álvaro